Con el objetivo de implementar un plan piloto para emitir a los guatemaltecos en el extranjero el documento personal de identificación, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobernación y el Registro Nacional de las Personas, RENAP, suscribieron un convenio. Quedó establecido que la Cancillería, por medio de su red diplomática y consular, será la encargada de brindar el servicio de captura de información de los guatemaltecos interesados en obtener el DPI, la cual será trasladada al RENAP para la emisión de las tarjetas. El servicio se iniciará el 1 de julio en Estados Unidos, para después ampliarse a otros países, aseguró el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales. Agregó que el personal de las embajadas y consulados será capacitado con la finalidad de cumplir adecuadamente la tarea asignada. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.